¡Atrapar a Santa Tross! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Yo también! ¡Jack los dijo a todos juntos! ¡Vámonos tres! ¡Club de difuntos! ¡Hasta la muerte! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Habla pa' Santa Tross! ¡No lo dejes ir! ¡Lo pescamos y después mándalo a dormir! Hay primero que poner la trampa donde ha de caber! ¡Cuando vengas viendo jalaré la reja va a caer! ¡Se me ocurre algo mejor para atrapar a ese barbón! ¿Por qué no cocinarlo bien con mantequilla, sal y limón? Y luego a Santa Troz vamos a enterrar Allá abajo no tendrá mucho de qué hablar Después San Ugi Pugi ya Se encargará de lo demás Al ver tan rojo al barrigón Pues pasará el carbón, ¡sí! Yo propongo usar cañones, apuntarlos bien y así Con tres buenos cañonazos, Santa Troz se rompe al mil Los estontos y se rompen mil pedazos a la vez Y perdemos unos cuantos chacros, ¡matarán los tres! Atrapa a Santa Troz, échalo al costal Tíralo al océano, pues no podrá flotar Porque ese Ugi Pugi es lo más malo que hay Si te lo llegas a dolar, tratas de escapar ¡Qué gran sorpresa va a tener! Al ver al sombrerudo aquel Quizá nos haga de comer ¡Tarándolas con miel! Somos sus secuaces, le tratamos de ayudar Queremos complacerle si no nos puede ir mal ¿Por qué tan tontos son los dos? Yo no soy tonto, ¿y tú qué? ¡Cállame! Si me ocurre algo más, es una idea genial, lo sé En un regalo llegará un recadito para él Y dentro de la caja, pues los tres nos escondemos Y después que el gordo le haga al fin un susto le daremos, ¡sí! Atrapa, Santa Atroz, úntalo con miel Trae las abejitas y que lo piquen bien Atrapa, Santa Atroz, hazlo polvorón Luego unipulce, cobre el barricón Atrapa, Santa Atroz, vamos de una vez Ponlo en una jamelo, ¡juelgas al revés! ¡Juelgas al revés! ¡Juelgas al revés!